Y arriba Venga y bienvenidos al Super Cangulo Y ahora sí, a ver esos salientes con las manos arriba Que esto se mueve, venga y toma Venga y cuida arriba Y cuida abajo y toma el saltito que viene para abajo Y un descanso para abajo, un poquito Y nos vamos a ir para atrás, para atrás, que mola Y mucho más Eso sí, con el merengue de la hora Y luego lo que más mola Y lo que está mejor hace más que toma Y ahora vean esas chicas, que se pongan bien los pelos porque, madre mía, hay un poquito de desmadradillas, eh. Ven, que hay un poquito a poco. Suavecita. Despacita. Y toma que puma, que hay un meneíto y puma. Y toma con un poquito más de veneo y un poquito más de gaso en feo. Correo. Prueba. No se casó en el mismo punto de llegar al miedo de acá. Compréba. Compréba. Deja. El mismo punto. Compréba. 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 Bueno, bueno. Venga, alguien que sale así que si de verdad quiero que te las manos arriba, a ver si lo caís en el cielo. Venga, hay cinco. Cuatro. Y toma que toma Y toma el medito de regalizas para que vengas a disfrutarlo y toma Y como se muere el canguro Y solo viene un colorado, señas de piso se nos ha terminado gracias por solicitar Y hasta la próxima Y recordar ya se puede quitar un cinturón de seguridad